¡Yiii! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimuyo y hoy os traigo un nuevo gameplay de la policía nacional que muchos de vosotros me lo habéis pedido Sí, os escucho, os leo, pero no tengo tiempo, para grabar me refiero ¿Soy yo? ¿O el volumen está muy alto? Creo que soy yo Vale, pero tú no estabas en un serv... ¿Que no te puedas en medio? ¡Uy la leche! ¡Uy la leche! ¡Me voy! ¡Dios, socorro! ¡Ah, muere! ¡Que me dejes en paz! ¡Hombre! ¡Échate para allá! Me va a fastidiar la entrada Bueno chicos, se están escuchando tiros por ahí y lo que os decía Este, el mod de este, gracias a CNP Jesús, ¿vale? Por el mod, ¿vale? Porque está muy chulo, sí que es verdad que está en fase de beta, él lo dice, porque, por ejemplo, para entrar en el coche Bueno, no tiene las puertas, pero antes de entrar Uy, casi Antes de entrar, me he instalado muchos mods, muchos de vosotros estaréis viendo en el mapa que hay gasolineras Bueno, ahora tengo sistema de hambre, sistema de gasolina, intermitentes, o sea, tengo de todo Jesús, una cosa, si me estás escuchando ¿Soy yo o el coche es más pequeño de lo normal? No sé Déjamelo escrito, avísame, no sé, dime algo Es que lo veo muy pequeño, no sé Bueno, por dentro, como veis, está en fase de prueba Pero aún así, se lo ha currado mucho Y yo voy a subir un vídeo, un gameplay de este coche Porque es que la verdad que se lo ha currado muchísimo Encima un Citroën C4, igualito que el de la Policía Nacional Solo que ahora van con los nuevos, pero Es que este está muy bien hecho Y bueno, los intermitentes en este mod aún no funcionan O sea, en este mod me refiero En este coche aún no funcionan, ¿vale? Porque está en fase beta Y supongo que no habrá configurado bien aún los intermitentes Pero funciona, el mod funciona Tenemos sistema de gasolina Tenemos... madre mía, es que tenemos una de cosas Y vamos a patrullar, vamos a patrullar A ver Eh... venga Yo quiero servicios Así me gusta Bueno, pues vamos a ir a este Arresta al sospechoso Bueno, las luces, como veis Suena pasada Molaría que fuesen todas azules Pero... pero bueno, no pasa nada O sea, todo a su tiempo ya digo que está en fase beta el coche Dejas pasar, por favor Que no me deja pasar Me va a hacer meterme por aquí Vale, vamos a quitar las luces Madre mía, pero si el coche está ahí en medio A ver, vamos a... vamos a parar aquí Vamos a bajarnos Vamos a prepararnos el arma Que camino ahí como si fuese el puto amo A ver Caballero Caballero A ver, caballero Ah, no, perdona, que es una señora Bueno, señora Que bajes Buenos días, señora No, 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 no Así me gusta Que me hagas caso Por favor, échese al suelo Échese al suelo despacito Muchas gracias Yo la detengo Ahora, ahora, ahora miraremos Echaremos un vistazo a... Al camión Vale Que vengan los compañeros Ven Ven pa' aquí Venga Te quiero al suelo Que te quiero al suelo Bueno, en principio Vale, el camión este no me lo puedo llevar Ahí salimos a la grúa Vale, muchos de vosotros me habéis pedido Que haga los servicios O sea, los... Las llamadas un poco más reales Y yo es lo que voy a hacer ¿De acuerdo? A partir de hoy Los servicios van a ser más real En el que... Eh... A ver, me voy a... Vale La verdad es que ha hecho el puente del coche Muy bien, eh O sea, es que... Son como los de ahora Está súper bien hecho O sea, mis felicitaciones De verdad Vale, pues ya estamos aquí de nuevo Ay, madre mía Que no tengo compañero Bueno, no pasa nada Luego lo pongo Vamos a patrullar Como veis la gasolina La gasolina Es nada Ah, 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 ah ¿Vale? Eh... Va bajando Muchos de vosotros me dicen Los saludos Os escucho y os leo Lo vuelvo a repetir, eh Porque hay gente que dice No, no, no nos lee Sí que os leo Que sí Vosotros no os preocupéis Que estoy preparando muchas cosas Que de verdad me pensaba Que nunca iba a preparar tantas cosas Pero vamos a ver Eh... Estoy con el móvil Y estoy buscando una cosa Ah, sí Ya me acuerdo Bueno, me he saltado el semáforo en rojo Porque sí Porque puedo Vamos a meternos por aquí Corre, imbécil Bueno, va No vamos a insultar Que es de mala educación ¡Un pollo! Porque voy con las luces Puesta Ah, bueno, claro Porque tengo conectadas las luces Es que soy inteligente Bueno A ver Si vamos a la gasolinera Y pulsamos la letra E ¿Vale? Recargaremos el coche Obviamente Eh... A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Fijaros en la derecha ¿Vale? Si yo aprieto el freno de mano ¿Veis que se enciende el botón rojo? Eso es que tiene el freno de mano puesto Entonces suelto el botón Y se quita el freno de mano Ahora Si pulso la Y Priega Pues no hace nada En principio se tendría que parar el motor Ah, no, no Es la N Vale No, bueno Aquí no hace nada esto, eh Me están estafando Quiero mi dinero Me han estafado Bueno, pues solo funciona un botón De los que he hecho Bueno Vamos a ver Vamos a Intimidamos Aquí La verdad es que el coche está muy bonito Está Muy bonito Y estoy deseando de ver la versión final del coche Porque Se lo está currando Mucho Vamos a girar para la izquierda Y todo el mundo está girando para el otro lado Vamos a girar por aquí Vamos a girar por aquí Vamos a girar por aquí Nacional Por favor, deje paso ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, 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 tú no te vas Tú no te vas, que va a venir el tren ¿Qué me está dando? Mi coche de la Policía Nacional Ahí va Necesito refuerzos Necesito refuerzos Que vienen todos Vale, aquí llegan los refuerzos Para, 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 para Bueno, 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 bueno Que empiezan a disparar Es que ahora mismo ¿Y si? Aviso al SWAT Venga, venga Venga, venga, venga Fuera, fuera, fuera Espérate, me pongo en primera persona Que si hay tiros, molas más en primera persona Cuidado, el de la gorra Vale, queda uno, queda uno Voy para allá Vale, vale, mío, mío, mío Ya está, ya está, ya está Eh, tú, 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 tú Ahí, que estoy buscando Otra vez el mod Cloud da Silva Ja A ver Vale Vale, parece ser que ya han acabado todos Y no hay nadie Van a otro Sí, claro, dispararle Claro, todo tan real Vamos para adentro Vale, vale, vale Bueno, pues nada Vamos a final De verdad que intento hacer Que los servicios Sean lo más real posible Pero es que no puedo No puedo, de verdad Me cuesta mucho Me cuesta mucho Pero por el juego No por mí Stolen for jacket No No vamos a Es un camión que está robando Chaquetas A ver Vamos a girar a la izquierda Ahora, ¿no? Ahí Vamos a girar hacia la izquierda La verdad es que O sea, el mod de la gasolina Está bien Porque Se gasta Pero no tanto ¿Sabes? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Madre mía Este lo vamos a parar Y tanto que lo vamos a parar A ver Estoy escuchando sirenas Pero no sé si es ¿Me ha hecho caso? A ver, por favor Usted Vale Vamos a acercarnos Madre mía A ver Por favor Yo ahí con los tiros Bien puesto A ver Caballero Deja Deja la identificación ¿Vale? A ver London Johnson Vale Vamos a hacerle la prueba De alcoholemia Porque es que Este ha hecho algo Que a mí no me ha molado mucho Mira, te pongo el culo en pompa Mira, mira, mira Mírame Vale, no ha bebido Vamos a Ahora vamos a comprobar Si ha tomado drogas A ver Negativo Negativo Vale Bueno, pues le vamos a poner una multa Bueno, vamos a hacerle algunas preguntas ¿Ha bebido usted? Vale, que ha bebido Hidrato Vamos a ponerle una multa De 300 dólares Por Rot Ostrucción Bueno, ha obstruido un poco la vía Así que Vamos a hacerle la multa Mira, chaval Te voy a poner una receta médica Para el dolor de cabeza Mira, eh Te lo voy a firmar y todo A mí no me vaciles más La verdad que El skin de policía Está muy chulo Venga Ya te puede ir Vamos a A A coger el coche Vamos a continuar Madre mía Vamos a continuar Eh, vamos para allá Venga Vamos a la leche Este coche que hace aquí en medio Por favor Dejen paso Gracias La verdad que No sé cómo lo ha hecho Pero ha clavado Los rotativos Es que Está Me gusta Mira que Quedarme aquí en medio La verdad que ¡Uy! ¡Uy! Hostia La verdad que Quería daros las gracias A todos Porque estoy grabando Este vídeo Y somos casi 1300 personas En el canal 1300 O sea Si antes ya no cabíais En mi casa Ahora menos cabéis En Debe decir En mi pueblo No caben más Bueno Vamos a bajarnos ¿Qué pasa? Buenos días El vehículo Está no asegurado Voy a ponerle un ticket Por favor Me cubre Por supuesto Vamos a ponernos En primera persona Ahí En la cabeza O sea ¿Veis ahí en la cabeza? Ahí A ver es que no puede correr Bah no creo que haga falta El arma Vamos a acercarnos así Que somos dos coches De policía nacional Que te meto ¡Corre! Cuidado Voy a Venga Vamos a Seguir patrullando ¿Dónde patrullamos? Vamos a patrullar Para la derecha Ya que estamos Hoy En este barrio Pues vamos a patrullar Por aquí A ver ¿Druc de all in progress? ¿En serio? Aquí está No me lo puedo creer Vamos para allá Vamos para allá Pero vamos Gracias Madre mía ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Allá hay una persona muerta O soy yo? A ver, a ver ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esta persona está muerta? Hola Caballero Pues tenía una escopeta Vamos a llamar a la ambulancia A ver ¿Dónde más? ¿En serio? ¿Qué era río? ¡Eh, eh! ¡Que me están disparando! ¡Uli! ¡Un buen tiro! ¡Sí señor! ¿Y este? ¿Dónde narices ha salido? Esto algo me dice que eran de estos coches No, pero aquí hay muchos coches A ver Bueno, aquí llegan los compañeros de la Guardia Civil Madre mía Policía Nacional y Guardia Civil juntos Madre mía Que venga un coche patrulla sin que tú lo pidas Que venga un coche patrulla sin que tú lo pidas Eso mola mucho Se escuchan tiros Estoy escuchando tiros A ver si es por aquí Pues arriba Algo me dice que es arriba Bueno, vamos a quitar las luces Y nos vamos Hostia Que no me giraba el coche Que me han pinchado la rueda No, no Madre mía Que bonita imagen Quiero ir a echar un vistazo Mientras vamos Quiero echar un vistazo Madre mía La ambulancia Ya está arriba Ah no, está abajo Está abajo Ah no, está arriba Está arriba Cabre, es que aquí Bueno, vamos a ignorar esa parte Vale Y vamos a patrullar Vamos a patrullar Como antes Madre mía Sé que lo dije en un vídeo Pero me gustaría saber La persona que me comenta Que hay una persona Que siempre me pone No me gusta O sea, no es que me moleste Es que Quiero saber el motivo Del no me gusta Porque Es para poder aprender Y poder mejorar Obviamente Pero claro Me pone no me gusta Y se queda tan campante Y no dice nada Vamos para allá Me he equivocado Me he equivocado Madre mía Tanto ilumina Esto, ¿no? No, 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 no Por favor, dejen pasar Dejen pasar Gracias Vamos, vamos, vamos Es para el otro lado Pero bueno Oh, que bonito Los rotativos así Ya he llegado Ya he llegado Eh, eh, eh ¿Qué hace? Al suelo, al suelo, al suelo Compañero Aguanta Aguanta, compañero Vale, vale Aquí están las ambulancias A estos que les den Me han disparado A ver, a ver Este es policía Sí, este es policía Lo ha salvado Lo ha sal... Que el paciente se te escapa Hostia Esto ya no mola Oh, ahora iba a enviar A logística Para que me pusiese Un foco aquí Para ver, ¿sabes? La verdad es que La ambulancia del Samo Está muy bien ¿No me la ha salvado Compañero? ¿Cómo puedes decirme eso? No me la ha salvado Atención, all units We've got A possible burglary In Davis Vamos a este, va Vale, vamos para allá A ver, por favor Dejen paso Vale Dice que ahora viene Una unidad con nosotros ¿Me dejáis pasar? Por favor ¿Por qué no me dejáis pasar? Si tampoco era tan complicado Vale, a ver Gracias Uy, la leche Con este coche De verdad Molaría que le pusieran Los rotativos También dentro del coche ¿Sabes? En medio Unas luces azules O las de arriba Completamente azules Y las de dentro Azules y rojas Eso sí que molaría ¿En serio? ¿Pero cómo le he podido dar? Vale, vale Ya llegamos Ya llegamos Madre mía Que no me dejan pasar Vale Ya he llegado Vale, ahora viene esta chica A ver, cuéntame Señora ¿Qué ha ocurrido? Oficial, gracias por venir Hace cinco minutos La puerta estaba abierta Y... Estaba todo destrozado Y... No me acuerdo qué más Está todo... Bueno, claro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, qué susto Dice que tiene mucho miedo Y por eso ha llamado al 111 Que está todo roto Y... Por favor Necesito que entres por mí Tengo mucho miedo Por favor Vamos a entrar Y los compañeros ¿Estáis aquí? Vamos, compañeros Vamos para adentro Me cago en la leche ¡Control E! Vamos a entrar Vamos a echar un vistazo Es que aquí es mejor Creo que en primera persona Hola Madre mía Como tiene... ¡Eh! 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 Al suelo Al suelo Te quiero al suelo Venga Ahí estamos Necesito espacio Para detenerte Vale Lo detenemos Muy bien Muy bien Te vas a cagar ¡Hombre no! Se escucha una explosión Por ahí Que no me ha molado mucho Bueno Pues yo creo que el servicio Lo vamos a dejar Por aquí Y bueno Ya han salvado Total paciente 6 Ha salvado un paciente Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Y nos vemos el siguiente con más y mejor Hasta el siguiente vídeo Adiós